Hoy el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Zumba Buena ¿Para quién? One more time La Zumba Buena La Zumba Buena Let me introduce you DJ Mavs, Soldat, Luis Guisado And Beto, Together Dale Sexy Zumba Dale Sexy Zumba Dale, Dale Dale, Dale Dale Sexy Zumba Dale Sexy Zumba Dale, Dale Dale, Mame La Zumba Sela Sela, Sela La Zumba Sela Sela, Sela La Zumba Sela Sela, Sela La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba Buena